Yo estudié el programa de gestión cultural en nivel de maestría en la Universidad Huerta de Cataluña y actualmente me dedico a la docencia en la Universidad Católica del Ecuador en la carrera de Artes Visuales. Yo a la UOC la conocí a través de medios digitales. Me parece que la UOC en ese sentido genera unos sistemas de educación que son bastante accesibles y mucha gente puede tomar ese programa mientras desarrolla sus trabajos o desarrolla sus actividades de proyecto propias. Yo recomendaría la UOC.